Muy buenas, te recibo con una fuerte bienvenida al presente, este fascinante y mágico lugar en el que sucedes tú. Y en esta ocasión, como en tantas otras, se nos invita a simplemente dejarnos llevar, a dejar que la vida sea quien nos guíe, quien nos mueva, quien nos viva. Permitamos que la vida nos muestre la felicidad, la felicidad que va más allá de todo concepto y entendimiento limitado, esa que se siente en cada rincón del alma, esa que es completamente así que nos entregamos a la vida que nos sostiene, que nos mueve, que nos hace respirar y respira. Acomódate a tu ritmo y respira. Respira el aire fresco que se te otorga y respira la vida. Y quizá puedas sentir como con cero esfuerzo, te vas fundiendo. Regresas a casa. Y te fundes con el aire, ese que fluye a través de tu cuerpo. Aire fresco y nuevo. Tan solo respira. Se nos invita a ver. A ver más allá de lo que nos muestran los ojos. Cuando los usamos, a ver, con esa mirada interna, esa conciencia infinita, a atender. Se nos invita a atender la felicidad. Y muy probablemente cuando atendemos, o cuando buscamos atender la felicidad. Con lo primero, con lo primero, con lo que nos topamos, son nuestras creencias. Creencias y significados acerca. Y nosotras. Y nosotras tenemos en la vida, de lo que pensamos es la felicidad. Pues que así sea, podemos atender, sin miedo alguno, todas las creencias que albergamos. Acerca de la felicidad. Solemos creer que la felicidad es algo a alcanzar, algo que vale la pena perseguir. Solemos creer que la felicidad es algo que sucede en el futuro o sucedió en el pasado, pero si la felicidad es algo a alcanzar, entonces no puede estar aquí ahora. Si debo alcanzar la felicidad no está ahora. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuando buscamos alcanzar la felicidad lo único que perseguimos es nuestras imaginaciones que no son felices, pero que sí que pueden, por otro lado, parecer felices. Podemos imaginar felicidad que da una especie de sensación de felicidad, pero que no lo es. Pues si lo tienes que alcanzar, no es. Lo que es, es siempre ahora. Lo que es, es ahora. Solemos pensar que la felicidad es un estado alegre y no un estado triste. y no un estado de ira y rabia. Solemos asociar la felicidad a un estado de ganar, de aparentemente mejorar, y no con un estado de soltar, ni siquiera de perder o fracasar. Solemos utilizar nuestras creencias de felicidad como una especie de vara de medir que solo juzga, y que en silencio tortura y crea sufrimiento, pues separa el mundo y lo divide entre feliz y no feliz y no feliz, bueno y malo. Y el resultado en todos los casos es la infelicidad. Un sistema que creyendo buscar la felicidad, lo único que otorga, que crea, que emana, es sin felicidad. Es bello atender esto, es bello conocernos y mirarnos, sin miedo. Pues si miras, quizá veas, y quizá al ver puedas descubrir que esto es una maravilla, que un sistema que se centra en buscar la felicidad en un lugar en el que no sucederá vida, solo otorgue infelicidad. Es fascinante, es fabuloso, es un regalo. Déjame expresarlo de nuevo, porque me encanta. Es encantador darnos cuenta, descubrir que un sistema que busca la felicidad ahí donde la vida no sucede, como el pasado o el futuro, o la imaginación, que un sistema así solo genere infelicidad, es maravilloso. Pues nos regala la oportunidad, la acción de, al darnos cuenta de esto, soltarlo. Es tan evidente que buscar la felicidad solo otorga infelicidad. Lo hemos comprobado, experimentado y vivido tantas veces. No podemos experimentar ahora como si ahora buscamos la felicidad. Lo más que lograremos alcanzar es una sensación de aparente felicidad, pero en el fondo una gran insatisfacción. Este sistema funciona de maravilla. Tu sistema, tu ser lo que eres, funciona a las mil maravillas. Pues te lleva a ti. Te lleva a poder descubrir que todo lo que buscas, lo que realmente buscas de corazón, está justo donde te encuentras, ahí, aquí, donde la vida sucede, donde tú sucedes. Déjame hacer esta invitación. Imagínate, permíteme que te invite a imaginar que por un instante, tú sueltas todas tus ideas de felicidad, todas las creencias, todos los significados. Y simplemente vives y atiendes esto, un solo instante, un solo instante para hacer esto. Y ser esto con todo lo que lleva, lleve lo que lleve. Y si al detenerte a hacer esto, lo que sientes es que no sabes cómo hacerlo, es eso a lo que te debes detener, a permitirte no saber. Y si al detenerte lo que sientes no sabes si es felicidad o lo que es, lo que estás sintiendo, eso es lo que es. Pues ninguna idea preconcebida llega, lo define, lo reduce, pues es más allá de toda idea. Respira. 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 Quizá la felicidad sea el brote, el fruto, el resultado. El acto de fundirte plenamente con lo que es, libre de toda oposición a lo que es, incluida la propia oposición. ¿Imaginas que te opones a algo sin oponerte a esa oposición con plena apertura de corazón? Parece imposible a veces, pero no lo es, pues es lo que es. Tú lo puedes englobar todo con tu consciencia. Tanto lo que juzgaste como feliz como lo que juzgaste como infeliz. Tanto lo que juzgaste como un error lo puedes englobar con tu consciencia y permitir que sea un acto feliz, más feliz que toda idea de felicidad. Que sea una plena experiencia de vida. Una plena fusión. Qué feliz es ser esto que eres ahora en uno con lo que acontece. En uno con la vida. Con su música. Con su aroma. Con su silencio. Es de esa feliz unión que salen nuevas ideas felices, libres de todo miedo. Y aparece el tacto. Puedes tener contacto contigo. Tienes contacto contigo. Tienes contacto contigo. Y es un contacto feliz, auténtico y profundo. Tienes contacto contigo. 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 tan bella, tan bella que emociona. Y todas las emociones son libres, son vida. Ninguna es juzgada. Todas son miradas, experimentadas con una felicidad que las abraza todas, que abraza esa mirada. ¡Qué bonita mirada! ¡Qué bonita mirada! ¿Te has dado cuenta de que esto es un regalo? Un regalo que nunca empieza, que nunca acaba. Que es tan puro y auténtico. Que se explica por sí solo. Que se vive por sí solo. Que te vive. Que bello encuentro con tantas almas que son una. Que bellos descubrimientos. Sucede cuando te entregas a la vida. Feliz a la hora. Te entregas. Te regalas. Y eres un regalo. Y recibes el regalo de tu propia experiencia. De tu propia presencia. Menudo viaje, ¿verdad? Tú. No, pero ves abiertas. pues quiero sorpresa. Y quizá no lo dijo con esas palabras, pero son las que nacen ahora. Quizá no necesitemos conocimiento basado en el miedo, que no habla de aquello que cree y conoce. Quizá no necesitemos aferrarnos más a ideas de miedo, que no hablan de la hora. Pues el ahora sorprende, sorprende siempre todo lo que en él sucede. Es tan sorprendente y tan fascinante lo que sucede en ti, cuando te entregas a ti. Recipiente de vida, fuente de toda creación. Respira. Respira, pues esta es la forma de vida que se te da ahora. Y es maravillosa. Respira la vida. Respira. 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 Qué bonito es también experimentar y atender como con cero esfuerzo, tan solo con dejarse llevar. Tu cuerpo se siente tan relajado y tan en paz. También tu mente. Nace de tu interior y de las estrellas una calma en la que simplemente descansas. Simple y plenamente descansas. Te deseo una feliz vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!